Para que usted dé cuenta, mire, vea, ya él ya cumplió sus seis partidos, ya él ya, 13 puntos ya no va a sumar, no va a sumar. ¿Qué pasó de un equipo? De un equipo que siempre ha estado allí, ¿no? Siendo bicampeón, ese es el bicampeón de Guaya, ¿no? Es el bicampeón de Guaya, ese es otro, el asombro, el bicampeón de Guaya, y mire, ya él ya no suma, él tiene 13 puntos, está en el segundo lugar, ¡oh, sorpresa! Daule, viene a Guayaquil a jugar con Real Fortaleza, Real Fortaleza que tiene seis puntos, y ganando se mete a la pelea, porque le empata Gloria Santo con nueve, pero... Así es, y tiene menos goles de diferencia. Menos goles de diferencia. Entonces, ese partido va a ser bien bonito. Real Fortaleza con Atlético Daule. Y Atlético Daule, ya ahorita está puntero, está primero que Zamorodón. Y si llega a ganar, hace 16, que gane por 1-0, más 3 según diferencia. Lo deja ahí, quietito, a Zamorodón en segundo lugar. Pero Astillero también juega, pues, compañero. Así es, para hacer 15. Astillero juega con Gloria Santo. Que con nuevo técnico, con toda esa envergadura de ánimo, yo creo que va a sumar, pues, 15. Entonces, mi Zamorodón ya no es segundo, sino baja a la tercera posición. Y el grupo A, que juega con el C, hasta aquí, si queda tercero, juega con el segundo, que puede ser Torero o Rocafuerte. Mira lo que le espera Atlético Zamorodón, Batallita. Oye, y la fera campaña de ADN de Naval, ¿no? Nada que ver con otros tiempos, ¿no? No, pero, oiga, ADN y Naval. Por eso que ya en esta fecha, ya ni lo... Justamente en esta última fecha jugaban Naval con Banife. Pero dicen, muchachos, mejor quédense en su casa, se ahorran dinero. ¿Ya para qué programar esta fecha? ¿Para qué maltratar la cancha de fútbol? Si se va a jugar cero contra cero. Ya no suman ni restan, váyanse nomás a su casita, vayan a prepararse hasta el año que viene. Entonces, la pelea está aquí ahora, entre Gloria Salto, que pierda su partido, y Real Fortaleza le gane a Daule. Y si le gana a Daule, llegaría cuarto, porque el gol negativo que tiene Real Fortaleza, haría nueve, tendría que perder Gloria Salto, mínimo cuatro a cero, y Real Fortaleza ganar unos tres a cero para ganarle. Pero bueno, es fútbol y a esperar qué sucede con esto, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Batallita? Bueno, vamos al último partido, porque tenemos algo polémico más adelante, que vamos a... Aquí hasta ahora sí, le hemos dejado para el último, al buen partido, suerte a esa gente de Daule. A la gente de Daule, va con todo, dijo Don Roger, este año no se nos escapa. Quieren ser campeón de la provincia y quieren llegar lo más lejos posible en esa nacional. Y hasta aquí, muy bien, vea, siete goles a uno, siete goles a uno, muy bien con toda esa gente ahí de Daule. Muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, y Gloria Salto tiene su buena defensa, buena defensa conformada ahí por los muchachos, pero como yo le digo a mi profe, esto es de jugadores. Ahí está, mire, desde afuera, usted sí lo conoce. Don Francisco Roja, jugador de Serie A, sino que tuvo una lesión en su rodilla. Pero ahí estuvo, don Francisco Roja, haciendo su gol desde fuera del área. Don Francisco Roja. Y ya veían que el arquero estaba en medio de Papayón. Y ahí, Douglas Caleño. Este sí es el no querido, lo sacaron por ahí de un equipo, vea. Lo sacaron de un equipo a don Douglas Caleño. Y dice presente, don Douglas. Don Douglas Caleño, haciendo su bola. Termina ahí el primer tiempo. Y se van con dos a cero. Dos a cero. Ahora sí, al segundo tiempo. Sigue insistiendo Atlético Daule. Penal, clarito. Si ve el árbitro, mire dónde está, vea. Penal. ¿Por qué? Vea. Y ahí aparece Villamarín. Señores, el penal no es un gol. Defensas. Ay, nadie lo ayuda al portero. Nadie lo ayuda, porque creen que ya un penal ya va a ser gol. No, pues Villamarín, sapo. Bueno, ahí el tercero. Ahora sí, penal. Y el gordito, Goya. Mira, este gordito es el que descuenta el 3 a 1. Y ahí, ahora sí, Ñanio Panchano. La buscó, la buscó don Ñanio Panchano. Ahí va don Ñanio Panchano. ¿Verdad? Ahora sí, adentro. Ñanio Panchano, que no la pudo de penal, pero ahí se recuperó. Muy bien por este delantero goleador, oiga. Pero pobre la defensa. Porque imagina, un solo ante cuatro. Douglas Caleño, vea. Nuevamente, déjeme hablar de tu gol. Douglas Caleño, que fue rechazado, don Douglas Caleño. El segundo gol. Lateral con gol, vea. Don Douglas Caleño. No sé qué pasó con Atlético San Borondón. Pero este año nos apareció acá, vea, en Daule. Don Douglas Caleño. Y ahora sí, el show para los mellizos. Uno para cada uno. Primero, Juan Javier. Vea. Juan Javier Cruz. El arquero. Arquero. Buen pateado. No le quito el mérito. Me mellizos. Bien. Pero yo lo veo el arquero flojón. Ahí enseñan los números porque son igualitos. Van a creer que se están cambiando. Y ahí viene el último. De cabeza. Juan Javier, el primero. Y Juan Miguel. Ahí están los hermanos. Los hermanos. Con los mellizos. El 8 y el 5. Y querían, vea. Querían, querían. Si querían seguir ellos martillando. Ya el 7 a 1. Porque así debe ser. Hay que respetarlo al rival. Y respetarlo, ¿qué es? Goleando. Los goles. No es que te vaya a faltar el respeto. No. Hay que seguir jugando. Hay que seguir jugando. A ver. Porque nosotros caminan. Sigue existiendo. Porque querían más goles. Y ellos quieren quedar punteros en su grupo. Porque ellos saben. Que del grupo de ellos. Juegan con. El grupo. A. Juega con el C. Y ahí, vea. Con su fanaticada. Ahí está. A ver, don Roger. A ver, don Roger. Usted sabe que yo soy su amigo. Aquí está, mire. Ahí está la acción penal. Puede ser que un centímetro esté fuera del... Pero no es que está... Con esa acción, en el penal, él cae afuera. Pero es penalazo. 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 ¿Qué opina usted, don? Ya le voy a poner la jugada. Claro. Sería bueno porque... Está en la línea. Por aquí creo que está la jugada. Para que usted la vea. No, es que dicen... Vea. Nosotros no defendemos a los árbitros. Y nosotros le venimos diciendo que los árbitros son calificados. Y yo no creo que ellos estén pitiendo mal para perder sus cuatro años de estudio. Porque estos árbitros ahorita son los que están estudiando. Son los que están por incorporarse. Entonces van a tener sus errores. Pero no de mala fe. No de mala fe. No por intención. No por intención. No es que ellos se están jugando a su calificación. Allí hay un inspector que le mira todo. Se nos acercan, por favor. Nos pueden repetir la imagen. Y ellos ya se dan cuenta cómo está la situación. Entonces no es que lo hacen por querer perjudicar a un equipo. Pero ahí está clarito, bueno. Ahí está clarito. Bueno. Ahora sí. Vamos. Ahí está la jugada, vea. Ahí le voy a poner a penita. Vea. Para que se refresque esté la jugada. Batallita. Mire, mire la jugada. Vea. Vea el cabezazo. Ahí. Él cae afuera. Pero es penal, pues. El silaguito está cerquita. Bueno. Ya. Así es. Ya mandamos. Ahora sí. No hay nada que hacer. Y dejen el tablito. Ahora sí. Vamos primerito con la tabla. No, está bien. Inclusive la acción del árbitro perfecta. Vamos con la tabla rapidito porque quiero dar una polenta. Mire, mire la tabla ahí. Daule, 13. San Borondón, 13. Ya no juega más. Todos los que tienen cinco partidos son los que juegan. Ya el que tiene seis, ah. Astillero, 15, 12. Gloria Salto, 9. Real Fortaleza, 6. Que suma nueve. Que se mete a la pelea. Naval y Manife, chao. Bueno.